Las últimas tres quincenas o cuatro ya nunca llegó el pago. Nos decían que después y que después y que ya casi jamás llegó el pago, hasta la fecha. Entonces, hasta el día de hoy no pudimos conseguir ayuda más que Playwright Center que nos han guiado de una forma como podemos hacerlo. La compañía me debe cerca de $5,000 dólares. Fue un robo, al final de cuentas, con apoyo de amigos, familiar, pidiendo prestado. Y así fue como poco a poco, hasta el día de hoy seguimos viviendo dinero. Habló el dueño directamente por mensajes de texto. Me pidió que retirara el abogado que estaba ayudándonos. Fue el único abogado que les ayudaba que lo retirara si valoraba mi trabajo y si quería seguir trabajando. ¡Gracias! 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 Gracias.